La radio de todos Desde Yarumal transmite Cerro Azul Estéreo HKB 66 107.4 en frecuencia modulada Cerro Azul Estéreo La radio de todos Todos los miércoles de 8 a 8 y 30 de la mañana Usted comparte con nosotros las noticias que se originan en la cooperativa de Yarumal Información financiera Todos los beneficios y servicios que nos privilegian como asociados Compartir el radio periódico de la cooperativa de Yarumal Todos los miércoles como es habitual aquí estamos en el radio periódico Compartir Soy Alonso Betancur Incapié y a partir de este momento los invitamos a compartir 30 minutos de información que se originan en la cooperativa de Yarumal Francisco buenos días Buenos días Alonso, buenos días a todas las personas que a esta hora nos están escuchando a través de Cerro Azul A quienes lo hacen también más tarde a través de la retransmisión que hacemos en las redes sociales Recuerden que en Facebook, en Instagram y en Youtube aparecemos como cooperativa de Yarumal Y en Twitter como cooperativa Yar Si usted es de esas personas que se pregunta por qué a veces no me doy cuenta de las cosas que hace la cooperativa Pues lo invitamos a que siga nuestras redes sociales porque allí estamos publicando información constantemente de todo lo que pasa en la cooperativa Y precisamente de ese acontecer que realiza, que se ve y que se nutre desde el trabajo de la cooperativa de Yarumal Esta semana estuvimos en una actividad, varias actividades El concurso municipal es de cuento infantil organizado por la cooperativa Yarumal desde el programa Biblioteca Escuela Y también tuvimos el pasado domingo el festival atlético, la fiesta deportiva de los niños Que hombre, la cooperativa Yarumal ya lleva cerca de 35 años realizando este evento Paulatinamente, masivamente, todos los años Eso es un aporte que realiza la cooperativa Yarumal a la promoción deportiva Esto no genera plata, esto no genera plata para la cooperativa Esto antes le quita plata a la cooperativa Pero a través de estas acciones se promueve el deporte Se promueven los estilos de vida saludable Se promueven a las figuras atléticas del municipio Se crea un espacio de sano esparcimiento Bien pudiéramos nosotros simplemente destinar esos recursos a servicios financieros A servicios de ahorro y crédito Pero entonces se hace esta inversión social Porque sabemos que el desarrollo se refiere a las personas y no a la acumulación de capitales Entonces el pasado domingo estuvimos precisamente en ese evento El festival atlético de la cooperativa Yarumal Y pues fue un evento masivo, un evento grande Que organizó la cooperativa Yarumal Al cual la participaron mucha gente, mucha gente de la comunidad nos acompañó el pasado domingo Un evento al que se vincularon también los padres de familia Porque esto no solo es una fiesta deportiva Alonso Sino que es un espacio también para compartir en familia Para que los papás, los tíos, los primos Acompañen a esos futuros deportistas del mañana En este espacio que promueve la cooperativa de Yarumal El fortalecimiento de los talentos Y la disciplina de estos deportistas que se vincularon a esta fiesta deportiva Estuvimos conversando con algunos participantes de lo que representa este espacio De su sentir frente a la participación y esto es lo que nos compartieron Mi nombre es Indy Paulina Restrepo Hernández Quisiera hacer un llamado ante las niñas para tener más participación entre los eventos deportivos que se están haciendo Mi nombre es Salomé Molina Londoño Lo que más me gusta de correr es que es libre Porque yo corro y me siento como libre de las demás cosas Mi nombre es Carlos Andrés López El festival me pareció chévere Quedé de primer puesto Lo que más me gusta es de que uno puede compartir con los demás Hacer amigos Mi nombre es Santiago Palacio Palacio Me pareció muy bueno el festival de atletismo Que hizo la cooperativa de Yarumal Lo que más me gusta es que nos podemos divertir así no ganemos Bueno, a mí me dio el resultado de ganar dos veces de primero Y que para la próxima que se metan se los recomiendo Mi nombre es Jennifer Cárdenas Me sentí muy bien en el festival de la cooperativa Lo que más me gusta de correr es que me divierto mucho Y consigo nuevos amigos Mi nombre es Darlene Gisela Osorio Yo me sentí en la carrera muy animada Feliz porque siempre he logrado tener buenos resultados Lo que más me gusta de correr es porque siempre me siento alegre Me siento, pues me alivio de todo lo que tengo malo Correr me ayuda siempre como a satisfacerme de todos los problemas que he tenido Me gusta correr porque me gusta, es mi pasión Mi nombre es Arley Jaramillo Rojas Me gustó mucho el festival Me parece muy bonito integrar así a las personas Lo que más me gusta de correr es sentir la velocidad y sentir cómo estás disfrutando todo Cooperativa de Yarumal Francisco, los fines de la economía solidaria son promover el desarrollo Un horizonte que sea capaz de construir la transformación de las sociedades Amparado por supuesto en permitir la inclusión para lograr con ellas la resolución de problemáticas sociales Y las problemáticas que por supuesto al ser sociales pues nos afectan a todos Entonces para lograrlo es necesario desarrollar una práctica inspirada en la voluntad, en la responsabilidad, en el compromiso Ese es el horizonte que la cooperativa de Yarumal no ha perdido y al cual todos, absolutamente todos debemos rodear Y todas las personas debemos acompañar Porque infortunadamente desde esta economía de capitales Los mismos fines de la economía solidaria ya parecen que no se estuvieran cumpliendo Porque se dedicaron específicamente a engordar financieramente, a competir por la rebatiña de mercados Así que la economía solidaria nos dice que no estamos solos La economía solidaria es un medio, las cooperativas es un medio para el crecimiento de obras en colectivos Nos dice la economía solidaria que el individualismo proveniente del consumo Reside específicamente en esa estrategia del capitalista como mejor puede dominarnos O en la estrategia con la cual ellos pueden dominarnos Ya que colectivamente es muy difícil Entonces por eso lo hacen individualmente y por eso buscan es individualizarnos La invitación es a que hagamos más cooperativismo A que conozcamos más sobre la filosofía del cooperativismo A que nos acerquemos más A que rodeemos más las acciones cooperativas que se desarrollan desde las distintas instituciones Desde las distintas empresas cooperativas por supuesto Y que esas acciones pues lógicamente siempre estén tendientes al desarrollo de las personas Y no específicamente la acumulación de capitales Precisamente por eso es que la cooperativa hace esta cantidad de acciones sociales Hablemos ahora sobre el concurso de cuento infantil Que ya es otro año más que la cooperativa viene haciendo este evento Con el objeto de promover la cultura y los talentos por supuesto De los niños de Yarumal Esos serán los futuros escritores de Yarumal y de Antioquia y de Colombia Y hay algo que a mí personalmente me llamaba mucho la atención En este concurso de cuento infantil organizado por la cooperativa de Yarumal Y es la capacidad que tienen los niños, que tienen los pequeños Para crear las historias, para contar lo que pasa desde sus aulas de clase Alonso, lo que pasa alrededor del mundo Cómo estos niños se están preparando Y cómo estos niños cada vez están promoviendo más Sus hábitos para la lectura, sus hábitos para escribir Y agradecer pues Alonso no sólo a la cooperativa de Yarumal Sino también a los docentes que nos acompañaron Y que se vincularon a este concurso infantil de cuento Estuvimos conversando con algunos ganadores y algunos participantes De lo que representa este concurso para ellos Y esto es lo que nos compartieron Me llamo Juan José A los que me están escuchando Quiero que se motiven a hacer cuentos A hacer lo que ustedes quieran Nadie les va a impedir hacer lo que ustedes quieran La razón que me hizo llevar a mi cuento Fue mi vida Mi vida tiene todo lo que hay en esa historia Bueno, mi nombre es Carolina Soy la mamá de Juan José Y pues me encantan este tipo de espacios para los niños Porque los lleva a fomentar como su parte creativa Y a que exploren como otras actividades Aparte de las cotidianas que hacen en la escuela Mi nombre es Carlos Arturo Soy uno de los ganadores del concurso de cuentos de la cooperativa Y estoy muy emocionada que la cooperativa me haya dado la oportunidad de participar en esto Principalmente yo me inspiré en los gatos porque son mi animal favorito Mi nombre es Arturo Mercado Arroyo Soy el padre de Carlos Arturo Mercado Antequera Veo con mucho optimismo y mucho sentido de pertenencia La actitud de la cooperativa respecto a la formación de los niños En cuanto al componente literario En cuanto al componente social y deportivo Me parece extremadamente importante que la sociedad enfoque En la formación integral de los pequeños seres humanos Que más tarde serán los hombres del mañana En las sociedades que protegen a los niños Son las sociedades que progresan Son las sociedades que salen adelante Expreso mi gratitud y mis felicitaciones Por este componente tan importante Y la proyección social de la cooperativa Sobre la parte más importante de la familia que son los niños Muchas gracias Mi nombre es Sofía Cuadros Aramillo Rúa Gutiérrez Y la razón por qué describí este cuento Es porque quiero demostrarle a la gente De que debemos de cuidar nuestro país Como decía mi cuento Japón estaba súper contaminado Eso nos lo contó la profe Porque no había ni amaneceres ni atardeceres Entonces lo que yo quiero dejar En toda la gente de acá De la cooperativa Yarumal Y de todo Yarumal Lo que quiero dejarles es un pedacito De enseñanza para que sepan De que ya sabemos Tenemos un país sin contaminación Pero hay algunas cosas que debemos de arreglar Para que no nos volvamos como el país de Japón Bueno, mi nombre es Jorge Cuadros Yo soy el padre Sofía La feliz ganadora El segundo puesto en el cuento Es muy importante ver cómo la cooperativa Genera estos espacios de comunicación Y de participación para todos los niños Inclusive hasta para nosotros Acerca de incentivar a que los niños Con sus propias palabras cuenten su historia Cuenten cómo nos están viendo Cómo ven el mundo Y también que participen en actividades sociales Para que más adelante puedan ser personas de bien Que maravilla De verdad que me siento Maravillado Con la expresión de estos niños Ganadores del concurso de cuento infantil Con los participantes Que fueron 36 ¿Cierto Francisco? 36 participantes 36 cuentos 36 niños De 7, 8, 9, 10 y 11 años Que participaron en este cuento Y escuchándolos a ellos Hay un referente que no puedo dejar pasar Y que tengo que informar Y que tenemos que reafirmar Y publicar Y que toda la gente lo escuche Es la capacidad De oratoria Que tienen estos niños Oiga Esto no se da Porque simplemente Porque simplemente Sean niños espontáneos Se da específicamente Específicamente Por esa capacidad Que tienen ellos De lectura De escritura Mire Cuando una persona Tiene esa capacidad De lectura Cuando una persona Lee Constantemente Cuando una persona Escribe Constantemente Es una persona Mucho más expresiva Es una persona Mucho más propositiva Es una persona Que tiene un dominio Del lenguaje Mucho más grande Que cualquier otra persona Cuando una persona Lee Es una persona Mucho más universal Cuando una persona Lee Es una persona Mucho más propositiva Cuando una persona Lee Tiene un mayor Léxico Tiene un mayor Lenguaje Tiene Le salen las palabras Le fluyen las palabras Entonces La invitación Es A que Toda la gente De Yaromal Que nos escuchan En este momento Promuevan en sus niños Promuevan en sus familias El amor Por la lectura Que Haya en cada casa Libros Para que la gente Lea Para que la gente Y que constantemente Estemos motivando Eso entre la comunidad Porque Si generamos Esa formación De la lectura En las personas Vamos a tener Una sociedad Mucho más propositiva Una sociedad Que no traga entero Una sociedad Con una cultura De participación Ciudadana Que es lo que Infortunadamente Desgraciadamente No tenemos En este momento En Yaromal Ni en Colombia Aquí todo está basado Por el show Por el espectáculo Por el morbo Por la noticia Por el chisme Por la noticia Amarillista Por todo lo que Cause sensación Pero Que bacano Introducir En nuestra En nuestras comunidades En cada una De las personas Otros aspectos Otros valores Que nos ayuden A generar Una cultura distinta Una visión distinta Del mundo Oiga Que tema tan importante Este El de generar Una cultura De participación Ciudadana Ahora precisamente Que estamos En estas contiendas Electorales Para que la gente No trague entero Para que la gente No le metan El dedo a la boca Y que no se lo dejen Meter simplemente Por pendejos Porque no tienen Una formación Porque no tienen Una cultura Y entonces viene Un candidato A ofrecerles Esta vida Y la otra Cuando Sencillamente No lo puede hacer Porque las condiciones Económicas De un pueblo No lo permiten Entonces basados Específicamente Por una necesidad Por un afán De poder Por unas ansias De poder Hay que hacer Una reflexión Muy interesante Y que cada quien La haga Y este comentario Lo hago muy a propósito De que el próximo Fin de semana Son elecciones Para elegir Con unos fines Con unos fines Ya determinados Hombre Que la gente Haga conciencia De eso Para que Para que Para que No nos sigamos Martirizando Y no sigamos Afectando Socialmente En esta comunidad Y no nos sigamos Afectando Económicamente Así que La invitación Es La invitación Es a que Lean La invitación Es a que Se instruyan En la medida De esa instrucción En la medida De la lectura La gente Va a tener Un dominio Mayor De De su De sus Condiciones Sociales Mayor De su De su Situación Mayor De la visión Del mundo Que debemos Tener Precisamente En un momento Es como estos Que son Conyunturales Y que ahí Es donde Se tiene Que demostrar Y hacer Valer Que es lo Que llevamos Dentro Cuál es Nuestra Formación Cuál es Nuestra Nuestra Capacidad Para enfrentarnos A ese mundo Y nuestro papel También Alonso Como agentes De la De la sociedad Porque a veces Nos dedicamos Es a A criticar O a señalar O a juzgar Pero No nos damos Cuenta que Esos Esos Mandatarios Que esas personas Que nos están Representando Las elegimos Nosotros Y que a veces Vendemos nuestro voto Que a veces No tenemos En cuenta Pues O en la conciencia Lo que implica Elegir bien A nuestros gobernantes Eso es bien Eso es bien importante Francisco Porque Hombre Estamos en En una situación Muy difícil Social Económica Política Y Y verdad Que Que a mí Por ejemplo Tengo que decirlo Públicamente A mí me cuesta votar A mí me cuesta votar Frente a los candidatos Que se presentan Frente a las alternativas Y frente A las propuestas A las propuestas Y planes de gobierno Que se generan Pues a mí me cuestiona Muchísimo eso Y Qué bueno Que hubiera Una Que hubiera menos Menos afán de poder Que hubiera mucho más Ceso Es decir Que hubiera mucho más Conocimiento Que hubiera mucha más Más propuesta Que hubiera Que hubiera mucho más Análisis Que hubiera mucha más Reflexión Y que no fuera Campañas tan emotivas Y basadas simplemente Pues como en ese En ese afán de protagonismo El afán de poder Que Acompaña Desgraciadamente A los políticos Así que La invitación es Simplemente A que nos formemos A que no traguemos entero A que leamos A que discutamos A que analicemos A que Generemos nuestras propias Conclusiones Como lo vienen haciendo Estos niños Como vienen haciendo Estos niños Miren estos niños dicen Es que yo escribo Y a partir de Lo decía Juan José Yo escribo Y lo que estoy plasmando Allí es mi vida Hombre Si una persona No tiene la posibilidad No se da esa oportunidad De plasmar Las cosas que piensa Es muy difícil Que esas cosas Que piensa Tengan sentido Para otras personas Por eso hay que escribir Y eso es lo que Vienen haciendo Estos niños Y que bueno Contar con la cooperativa De Yerumal Con este gran aporte Que hacemos Desde De la cooperativa Para beneficio De todos los niños Lo decíamos esta semana Que la tarea también Y la responsabilidad Recae en los papás En que estén pendientes De los procesos De formación De sus pequeños De sus hijos Porque no es simplemente Darles regalos O llevarlos al parque O regalarles un helado No Es cuestionarlos Es llevarlos Es orientarlos Es acompañarlos En estos procesos Y hombre Pues la cooperativa Yerumal Siempre ha estado Pues como ahí Como generando Esos espacios de cultura Que a veces Pues faltan O son muy carentes En nuestro municipio Y se vienen Más actividades De la cooperativa De Yerumal Ya nos acercamos A lo que serán Las vacaciones Recreativas De la cooperativa A las novenas De navidad Así que hay que estar Muy pilitas Muy pilosos Para que no se queden Por fuera De estos otros eventos Que organizará La cooperativa Yerumal Y que tendrán lugar Por supuesto Finalizando El mes De noviembre En este momento Alonso Estamos en inscripciones Para los asociados Que quieren hacer parte De los grupos De la ludoteca Cooperativa Los sueños Recordemos que tenemos Allí la bebé teca El grupo Para niños De 4 a 12 años Tenemos La escuela De mamás Tenemos El grupo juvenil Tenemos La edad dorada Los niños Con necesidades Especiales O superiores Entonces la invitación Es a que se inscriban A estos espacios Que genera La cooperativa Yerumal Desde su programa De la ludoteca Las inscripciones Pues serán Hasta el próximo 13 de diciembre Se pueden hacer En la ludoteca Cooperativa De los sueños Que está ubicada En la carrera 19 Número 2024 O para Si quieren conocer Más acerca De estos programas Y no tienen La posibilidad De ir Pues los invitamos A que nos llamen Al 887 3736 Bueno Tendremos entonces Del 18 Al 21 De noviembre La feria Artesanal Que es La exposición De todos Los trabajos Que tiene La cooperativa Desde el programa De ludoteca Cooperativa De los sueños Igual También Se viene El taller De navidad Que será El 23 De noviembre Es una Es un taller Especial Que tendrá La cooperativa Para los asociados De la cooperativa Hay que inscribirse En la ludoteca Cooperativa De los sueños Así es Entonces la invitación Pues nuevamente Para que estén En este espacio Allí Alonso Pueden ver Pueden adquirir Pues también Algunos productos Que estos grupos Venden De las manualidades De lo que hacen Allí en la ludoteca Y pues hombre Para que se antojen También a estar En este espacio Que genera Pues una dinámica Diferente Porque vas a aprender Vas a instruirte Vas a conocer De técnicas De prácticas Que nos sacan De la rutina De la vida cotidiana Así que A inscribirse En estos talleres De la cooperativa Para que hagan Sus artículos De navidad Y que puedan llevar Hasta sus casas Que puedan llevar Para decorar Sus casas Hacer la navidad Por supuesto Con los trabajos Que aprenden A hacer En la cooperativa De Yarumal Así es Alonso Entonces la invitación Ya saben Ludoteca Cooperativa De los sueños Ubicada en la carrera 19 Número 2021 O al 887 37 36 Y también Mucha información En la parte financiera De la cooperativa De Yarumal La cooperativa De Yarumal Te compra La cartera Que tengas En En otras Entidades Así que si tienes Cartera En otras entidades Lo invitamos A que A que tenga A que pase Su Haga su crédito En la cooperativa De Yarumal A una tasa De interés Especial Para que Pues pase Traslade ese crédito A la cooperativa Y mejore su flujo De efectivo Mejore su flujo De efectivo Y pueda hacer Otras cositas Pueda proyectar Pueda tener La posibilidad De hacer Otras cosas Hombre Usted lo decía Alonso Ahora Hay que rodear A la cooperativa Todas estas acciones Que hacemos Que se desarrollan Desde la cooperativa El concurso De cuentos El concurso De fotografía El festival Atlético Las caminatas El espacio De la ludoteca El espacio De la biblioteca Todo eso es posible Gracias al aporte De usted De usted De usted De todas las personas Que tienen Cuenta en la cooperativa De Yarumal Y pues Hombre Hay que rodearla La cooperativa Es un patrimonio Los yarumaleños Entonces La invitación Es a que tengan Sus créditos Y sus cuentas Allí Porque de esta manera Vamos a poder Seguir haciendo Más cosas Y vamos a poder Tener una proyección Más grande Llegar a más grupos Poblacionales Impactar De manera social A más Y más personas Porque sencillamente Cuando tenemos Los créditos En la cooperativa Pues eso genera Más excedentes Y esos excedentes Se revierten En servicios Y en beneficios Para los asociados De la cooperativa Una noticia especial Para los niños Que tienen cuenta En la cooperativa Yarumal Que están estudiando Los útiles escolares Este año Se van a entregar Específicamente Para esos niños Y se van a entregar En el mes de enero Así que a partir Del 15 de enero Vamos a estar entregando Los útiles escolares Para los niños Que tienen cuenta En la cooperativa Yarumal Eso con que se hace Se hace precisamente Con los recursos De la cooperativa Y quienes ponemos Esos recursos Los que tenemos Cuentecita en la cooperativa Los que tenemos ahorritos Los que pagamos créditos Eso genera Unas utilidades Y esas utilidades Se revierten En servicios Y beneficios Para los asociados Así que Hay que tener Su cuentecita En la cooperativa Y si usted no es asociado Lo invitamos A que abra su cuenta Ahora mismo Con 226 mil pesos Los mayores de 14 años Y 182 mil pesos Para los menores de edad Así que Los invitamos A ser parte De esta dinámica De solidaridad Y de cooperación Que venimos proponiendo Desde la cooperativa De Yarumal Así es Entonces los invitamos Nuevamente a que nos sigan En nuestras redes sociales En Facebook En Instagram Y en Youtube Allá aparecemos Como cooperativa De Yarumal En Twitter Como cooperativa Yar Si usted tiene Alguna duda Alguna pregunta Frente a algún producto Frente a algún servicio Frente a algún Algún evento Alguna actividad Que se vaya a hacer Pues nos escriba A través de las redes Que allí Nosotros les vamos a estar Pues respondiendo Con todo el gusto Para que puedan tener Pues como esta información Y quien se haya perdido Los detalles De la información Que compartimos En la mañana de hoy Los invitamos A seguir las redes sociales Y a escuchar Por supuesto El radio periódico Compartir en una retransmisión Que se hará Más adelantico En las redes sociales De la cooperativa De Yarumal Antes de irnos Alonso Quiero invitar A todas las personas Que tienen el álbum Institucional de la cooperativa A quienes muy juiciosamente Por supuesto Porque hoy es Miércoles de ahorro Así es Entonces a que vayan Realicen su ahorro Reclamen sus láminas Hay una cantidad de premios Que todavía Siguen esperando Por todos esos asociados Que están muy juiciosos Llenando pues Sus álbumes Entonces Si usted de pronto No lo ha reclamado Todavía tenemos algunos Entonces Y son 105 premios Y apenas hemos entregado 3, 4 premios Entonces Así que todavía hay chance Todavía hay chance Y ya que viene fin de año Pues no nos caería nada mal Un premio Una platica Para recordemos Que uno de los premios Es pues Unos bonos en efectivo Para las primeras 5 personas Que llenen El álbum Y así por el estilo Tenemos balones Una carpa de camping Una carpa no 20 carpas de camping Porque no hemos entregado La primera Y también están 20 maletines Que tampoco hemos entregado Solamente entregamos Un maletín Un maletín Y Entregamos un Entregamos un morral Entregamos una alcancía Y entregamos un balón Esos son los 4 premios Que hemos entregado Pero todavía hay 19 balones Institucionales Que son Es además Es edición limitada Hay 19 morrales Hay 19 maletines 19 alcancías Y 20 carpas de camping Así que A llenar el álbum De la cooperativa De Yarumal Así es Entonces Bien juiciosos A borrar hoy Miércoles Se nos acabó el tiempo Se nos acabó el tiempo Esto se va volando Así en radio Agradecerles A ustedes Por permitirnos Llegar hasta sus casas Por abrirnos las puertas Y Escuchar Toda esta información Que se genera Desde la cooperativa De Yarumal Nos vemos en una próxima Emisión Hasta entonces Gracias Gracias a Fran Ministra Rivero Que nos acompañó En la mañana de hoy Aquí en el En el Máster Y a todos ustedes Por estar en sintonía Del radio periodo Compartir Un buen día Para todos Y un abrazo Feliz día Tus anhelos Son nuestros Anhelos Tus metas Se cumplirán Porque creemos En ti Por ti No dejes pasar Tus sueños Con el futuro En realidad Así crecemos Contigo Cooperativa de Yarumal Somos parte de tu mundo De tu corazón Y de tus raíces Pues nuestro trabajo Se constituye de obras Tan sencillamente humanas Como la solidaridad Y la cooperación Cooperativa de Yarumal Para crecer contigo Vigila la super solidaridad Desde nuestro corazón Hasta tu corazón Cerca de tu casa Cerca de donde tú estás Cerro Azul Espero que haya radio de todos Que haya radio de todos Cuando Dios No 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 Gracias por ver el video.